Bueno, señores, bienvenidos. Buenas noches. ¿Cómo les va? ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo andan? ¿Cómo les va? ¿Cómo están? ¿Qué cuentan? Bueno, en un ratito vamos a estar escuchando ya la primera fuerte declaración de Pedro Tronquio. Fortísima declaración de Pedro Tronquio, que tiene pocas pulgas. Tiene pocas pulgas, Pedro, y ha hecho una declaración, lo cual algo debe haber pasado. San Lorenzo estaba para el cachetazo, estaba para el trompazo, y la terminó sacando barata. La gente se aplaudió, se paró, aplaudió, y así se fue San Lorenzo del partido. Lo decoró el resultado, estaba para perder feo. Sí, 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 estaba para perder por goleada fea. Estaba para perder. Ahora un ratito, vamos a estar escuchando a Pedro Tronquio. Boca en el segundo tiempo jugó bien, fue un equipo interesante. El técnico hizo bien los cambios. Sí. Muy bien. Batayla hizo bien los cambios. Sí. Batayla hizo bien los cambios, ya lo vamos a estar desarrollando, por supuesto. Un lío tremendo con el tema de las entradas. Hay un enojo con el presidente de Boca. Hay un enojo con el presidente de Boca. La inoperancia de la comisión directiva de Boca, de Ameal, no sé cuántos quedan en la comisión directiva de Boca, no sé cuántos son ya, porque me contaron que ya está solo Ameal, quedado solo como perro malo, hay dos o tres solamente que lo acompañan. Pero la gente de Boca estaba enojadísima. Bueno, en la previa, Carlitos Torres lo pudo graficar. Había un enojo enorme porque la gente quería entrar a la cancha, no podía. Tenían que dejar los autos, vos lo contaste negro a 20, 30 cuadras distancia. Vivimos una linda jornada con Charly, con Mati Petroni, con Gustavo Lombardi. Una jornada esa que vos decís, periodismo puro, viste, que hay que contar cosas. Sí, sí, sí. Llegamos muy temprano, el hincha Boca estaba cabrero, estaba difícil el operativo. Y muchos mensajes. Lo que pasa es que, ¿sabés cuál es el tema, Fede? Que no solo quedaron afuera los adherentes, como se decía en una primera parte, sino que quedaron afuera los abonados. Los tipos que tenían el abono quedaron afuera también. Entonces esto es grave y es difícil. Pero ya vamos a estar analizando a Boca su buen segundo tiempo. Y River, también ganas un partido. Todavía a River le falta ser River. Todavía a River le falta ser River. Se le mancó Enzo Pérez, pero le aparece Enzo Ferran. Sí. Y en la mitad de la cancha, como que el tipo acomoda todo y lo hace jugar a River. Le falta River todavía para ser River. Le cuesta, sufrió una lesión muy importante de un marcador central titular indiscutido. Hay que ver cómo se reacomoda. Sumado a lo de Paulo Díaz, es decir, le faltaron los dos titulares. Sí, sí, sí. Le falta juego a River, ¿eh? No está ganando por demolición. Está muy impreciso. Hablábamos con Fer, ¿no, Fer? Está muy impreciso con la pelota a River. Sí, sí, sí. Y no es habitual, ¿no? Y no es habitual esto. Por eso tiene que ver con la pretemporada todavía, ¿no? Puede ser que esté pagando la pretemporada todavía a River, Fer. Sí, le ha costado en general a River arrancar. Los comienzos. Sí, sí. Empezar a ganar velocidad para después despegar. Me parece que es un síntoma que ha mostrado en otras ocasiones. Pero también ha mostrado... Si vos orejeás y mirás, tiene buena pinta la carta, ¿viste? Hay dos o tres cosas que se vieron ayer, especialmente en el segundo tiempo, que son interesantes. Lo que pasa es que la diferencia individual es muy grande. Mucho. Es muy grande. Sí, encima con los cinco cambios, más ventaja para River y Boca todavía. Claro, claro. Le mejoró Barco. Barco un cachito, ¿no? Sí, jugó un poquito mejor. Lo marcamos ayer. Me gustó Barco. Lo marcamos ayer. Mejoró Barco. Los cinco cambios no es menor, Gabriel. Y el arquero le dio una mano bárbara, ¿no? Porque hay que decir esto. El arquero le dio una mano bárbara. Hubo un escándalo en Rosario. Está acusándolo a Arboleda haber ido para atrás. Digo, yo no creo en esas cosas. Pero la verdad que lo del arquero llamaba la atención. La verdad, sinceramente, digo, para nosotros que somos futboleros, llamó la atención. Ya en el primer tiempo, en una la que hizo cameter a Julián, Julián casi se la chorea. Juanfer dijo que el arquero estuvo confuso. Claro, claro, claro. Le dio una mano bárbara, Juanfer, ¿no? Pero bueno, señoras y señores, 0-9 en la República Argentina. 0-10 ya en realidad es el momento de presentar. Estos son los títulos más importantes del Supermítero Deportivo. Y ya nos ponemos a analizar qué es lo que ha dejado la fecha. Sin defensa. A pesar de la reacción del final, San Lorenzo perdió 4-3 con defensa y justicia. Sumó un punto de 9. Hubo insultos para Lámez y Tinelli en un ratito troglio. Este también. Esa maldita rodilla. Héctor Martínez sufrió una distensión de ligamentos en su rodilla y estará fuera por lo menos un mes. ¿Llega al Clásico? Yo. Yo. Quiero estar. ¿Y usted? Oscar Romero se entrenó en Casa Amarilla. Recibió la bendición de Riquelme. Y ya avisó que está para jugar. ¿Lo pondrá Bataglia en Avellaneda? Preparado y lanzado por la primera alegría. Racing se mide esta noche ante argentinos 21 a 30 buscando el primer triunfo en el campeonato. Se desgarró Rojas entre Alcaraz y Jonathan Gómez estará el reemplazante. ¿Quién ataja el sábado de la noche? En el rojo la gran duda para recibir a Boca es Sebastián Sosa que se recupera de una distensión. Otra derrota, dos rugidos y chau Rodo. Tigre con goles de Manini y Proti le ganó a Barracas 2-0 luego del partido Rodolfo de Paoli renunció como técnico del guapo. ¿A quién llevará Chiqui? ¿Qué va a hacer ahora que no sabe ni leer ni escribir, no? El que quedó Pipón fue Banfield, que lo taladró a goles. Banfield goleó a Gimnasia 4-0 con goles de Álvarez, Ursi, Cruz y Dátolo. Primera derrota de Pipo en el campeonato. Un hallazgo científico. ¡Atención! Un tiburón en Mendoza. Heraldo Sivi de Palermo consiguió su primer triunfo en el torneo. Derrotó 2-0 a Godoy Cruz con goles de Cauteruccio y Pizano. Amplios, diversos, heterogéneos. Un mezcladito, ¿eh? Como cuando jugamos los picados en el barrio. Un mezcladito. ¡Los títulos del Supermite Deportivo! Bueno, señores, muy bien. Aquí estamos arrancando formalmente el Supermite Deportivo. Digo, hay que tener mucho cuidado cuando uno abiertamente haciéndose el pícaro dice yo no sé leer que escribir porque jugué al fútbol, ¿viste? Para ser técnico, para ser jugador, para ser periodista, para ser contador público, para ser carnicero. Siempre es bueno saber leer y escribir, ¿eh? Digo, para aquellos que lo dicen como una cuestión heroica, ¿viste? Como yo no sé leer ni escribir, ¿no? Me dediqué toda mi vida al fútbol. Grave, ¿no? Esto demuestra que no sabés ni leer ni escribir porque... Ahora fue. Bueno, hay que tener cuidado con la cultura. Hay que tener mucho cuidado. Siempre es importante saber leer y escribir. Nada más. Nos vamos al nuevo gasómetro, ¿sí? Diego, ¿cómo estamos? Gaby, muchachos, ¿cómo le va? ¿Cómo andan? Muy bien, ¿vos? Bien, todo muy bien. Aquí estamos. Todavía en el Pedro Villegaina. Hace un ratito terminó aquí un partido que estuvo de todo entre San Lorenzo y Defensa. Ganó Defensa 4-3. Un penal atajado a Puerto Rico. Un San Lorenzo del primer tiempo que era para el escándalo. Y un San Lorenzo del segundo que termina haciéndose aplaudido. Sí, señor. Porque estuvo ahí nomás de empatárselo a Defensa que iba ganando 3-0 en un momento. Sí, señor. Se puso 3-2, cerra el penal y después llega el 4-2 y el 4-3, ¿no? Exactamente. ¿Por qué Pedro declara lo que... Mirá, vamos a escuchar a Pedro Troglio en la conferencia de prensa. Te quiero preguntar por qué Pedro Troglio declara esto, mirá. También, como dije el primer día, yo si a mí las cosas me van mal, y es un problema mío, yo no puedo condenar jugadores, yo tengo que recuperar jugadores. A mí no me importa que me puteen, a mí no me importa si me va mal, porque si me va mal, listo, ¿ves? Paso al costado. Yo tengo que elegir los momentos y trato de hacer eso, trato de buscar lo mejor para San Lorenzo y para mí, no busco el bien de ningún otro. Bueno, ahí hay... Si me va mal, paso al costado y viene otro. Sí, sí, sí. ¿Por qué dice esto Troglio, este Diego? A ver, me parece que tiene que ver con una cuestión de que, más allá de que yo arranco diciendo que San Lorenzo terminó cambiando la imagen, que termina yéndose aplaudido por sus hinchas, por lo hecho obviamente en el segundo tiempo, no en el primero, yo creo que la frase de Pedro tiene que ver con que San Lorenzo sacó un punto de 9 y que Troglio tiene muy claro y lo dijo desde el día que asumió, que San Lorenzo necesita resultados, porque no es que este torneo lo arranca mal, no, viene de muchas malas campañas que obviamente no tienen nada que ver con Troglio. A ver, más allá de ser amigo Pedro, digamos, en algún momento lo cuestionaremos, pero el plantel de San Lorenzo, yo te voy a decir algo con muchísimo respeto, Diego, para mí hay un tema, yo tengo esta óptica de Centurión, yo nunca vi a Centurión tan buen jugador como muchas veces me lo hicieron creer, nunca lo vi, por ahí es una cuestión, probablemente es una cuestión mía, nunca fue Centurión un gran jugador para mí, siempre fue uno más, no sé si del montón, pero uno más. Ahora, San Lorenzo tiene un plantel más bajo que hay que equipos de la B Nacional, ¿eh? No, pero y además con las bajas que tuvo hoy, había jugadores suspendidos, lesionados. Es muy difícil que Pedro se ponga la vara tan alta, Diego. ¿Lo perdimos? ¿Está Paulich? Igual él habló también de esto que los tiempos es inevitable. Sí, pero el equipo no son lo mismo que el entrenador, perdóname, y él tampoco, tampoco, más allá del enojo, la bronca, no se puede dejar llevar por todo lo que le dice en la tribuna, porque ponelo a bulo, no, ponelo a nelo, no, ponelo a... Ah, sí, eso lo explicó de Martegani. No, ponelo a... ¿Entendés? Entonces él trata de hacer lo mejor posible, conociendo el plantel, un plantel que está devaluado, que hasta hace 10 minutos estaban con un referente diciendo que jugaban en puntita de pie y no tenían actitud. Y que se borró, ¿eh? No, no, está bien, está bien. Porque está bien, esto del respeto a Ortigosa que toqué el otro, tiró una bomba y le agarró una facitis planta, ¿no? Sí. Dale, tirá la bomba, jugá con un yeso en la planta del pie, viejo. No, está bien, pero a vos te parece que se borra a Ortigosa. Sí. Sí. Ah, no sé, no, Ortigosa que jugaba por Guita. Bueno, yo te voy a decir una cosa. Primero, primero no puedo decir lo que dijiste. Segundo, hoy tenía que estar como sea. Y tercero, no nos olvidemos, que Ortigosa no podía jugar en el estudiante de... No, eso está claro. De Río Cuarto, ¿eh? Entonces, no jodamos, muchachos. A veces, yo entiendo la idolatría, esto también que a veces entiendo de Román. Román fue el mejor 10, este, de la historia de Boca. Los, los más, este, longevos dirán que era, este, Rojitas, la juguetud. Digo, che, Román se equivocan gestionando. Román comete errores y no tengo por qué yo, porque Román fue el mejor 10 de la historia de Boca, decir que todo lo que gestiona Román está bien. Entonces, digo, guarda con esto de la idolatría y de los grandes. Ortigosa no está para jugar al fútbol en la primera de San Lorenzo. Lo que pasa, Gaby, que con lo que tiene San Lorenzo, Ortigosa juega. Ortigosa no está. Ortigosa no está. Ortigosa no está. No sé si volvemos. O está, o está, Fer. Yo coincido con Fede, con, con este plantel, está para, está para, para sumar algunos minutos a Ortigosa. Pero más allá de eso, Fer y, y todos, ¿no? Porque me, 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 me enganché con lo que decía el polaco también. A ver, Pedro es un tipo sanguíneo, San Lorenzo no puede permitirse que otra vez, con tres partidos. Van a echar otro técnico. Pero claro, tiene que bajar el colo. Perdón, a mí no, a mí no me sonó fuerte lo de Troglio, no sé qué le pareció tan extravagante. No, cuando él dice, y yo ya sé que si me va mal, pasa la primera conferencia. Lo sabe Troglio, lo sabe Daniel, lo sabe Bulo, lo sabe todo el mundo eso. Sí, sí, pero ¿sabés qué pasa? Tiene que bajar el colo cheto, agarrar el micrófono, sí, señores, está pautado con los dirigentes, que por los próximos dos años vamos a seguir con Troglio. Vamos a morir con Pedro, creemos en él. ¿Cuántas veces hay que queboquen? Nada, Fer, pero así, si no, no se puede. Y bueno, pero no se puede poner quince técnicos en tres años. ¿Sabés qué pasa, Fer? No, por supuesto, pero no, no hay nada que desconozcamos, digamos, a mí no me parece nada resonante lo que dijo Troglio. Fer, en cinco partidos lo van a poner a Romagnoli, y lo van a echar a Romagnoli en seis. Claro, claro. Es que no estoy, no estoy abogando porque lo echen a Troglio. No, no, yo te entiendo, te entiendo, estamos analizando la situación. Pero la realidad es esa, lo que dice Troglio es objetivamente así. Pero, pero escuchame, Fer, yo lo que te pregunto es esto, el, 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 el hincha de San Lorenzo Almagro, el socio de San Lorenzo Almagro, ¿no saben que tienen un plantel de B nacional? ¿No lo tienen, claro? Y bueno, sí, pero por eso el reclamo es a los dirigentes, no hay insultos a Troglio, a los pibes tampoco. Pero por eso digo, por eso digo, ¿por qué Troglio dice eso? Y bueno, porque el tipo se hace cargo. No me parece, no me parece muy fuerte, a ver, yo soy Troglio, digo, muchachos, lo que tengo lo voy a tratar de sacar adelante, o sea, para Troglio es una gran posibilidad de dirigir San Lorenzo, a mí lo que me hace ruido es que en la primera conferencia de prensa, en la cancha de San Lorenzo, este, él termine poniendo esta situación. Y si me va mal, me tengo que ir. Antes el partido sabía que había un clima raro. Bueno, claro. Raro. Bueno, sí. Y encima la tensión del partido, la locura que fue el partido. Y los pasillos que se le vienen. Los pibes que tuvo que poner, había ya cambios sobre los cambios, porque jugó un trey que era nuevo y fue lesionado. Peruzzi cambió de punta otra vez, se fue en el entretiempo. El primer central. El primer central. ¿No te llamó la atención, Diego, la declaración esta de Pedro, o solamente a mí me llamó la atención? No, no, yo coincido ahí un poco con lo que decían algunos, y alguien habló del clima en la previa, y no fue casual que Troglio, dos días antes del partido, aparecieron en un video en las redes sociales del club, pidiendo a la gente que acompañe, o que Torrico invitara a los hinchas a venir a la cancha. ¡Guante! Porque se sabía que el clima era espeso, y que si el resultado no se daba, iba a estar picante, iba a estar complicado. Y de hecho estuvo complicado, porque en el primer tiempo hubo insultos, insultos para Lames, insultos para Tinelli, algún reclamo para los jugadores de esta cuestión de poner huevos, que después quedaron en el olvido porque el partido se dio de otra manera en el segundo tiempo, y terminaron con aplausos, con ovación a Torrico. Pero yo creo que tiene que ver con eso, yo creo que tiene que ver con lo que yo decía, que Troglio llegó a San Lorenzo sabiendo el contexto que tiene San Lorenzo, que es anterior y era él, y que sabe que necesita ganar. Recién nombraron a Cheto, perdón, justo lo estaba buscando yo mientras ustedes hablaban para ver si lo encontraba, y ya no lo veo, se debe haber ido, porque quedamos pocos en la cancha de San Lorenzo. Pero yo pude hablar con Cheto, no, apenas bajé a la zona de vestuarios, y le pregunté puntualmente por esto, che, escuchate lo que dijo Troglio en la conferencia, ¿te puede ir, Troglio, a hablar en algo? Y me dijo, no, para nada, Troglio se queda. Pero con esa seguridad con la que yo lo estoy contando, ¿eh? Pues San Lorenzo tiene que hacer algo, porque si esto es así como ustedes lo están contando, que no tengo por qué descreer lo que dice Boulos o lo que dice Diego Paulich, hay dos cosas. Uno, cierren, muchachos, no se puede vivir así, cierren el club, cierren el club, no se puede vivir así, o sea, trajeron un técnico, es la plata que tienen para este plantel, puteen a Tinelli, puteen a Lamens, puteen a quien tiene que putear, pero no pueden ir a Silvari a putear a los jugadores y al cuerpo técnico. Luego cierren, y de última, los dirigentes lo que tienen que hacer, llamen mañana a elecciones, si esto es lo que le da tranquilidad a la gente, si no San Lorenzo no puede jugar más a la pelota. San Lorenzo debe cerrar, sí. No, digo que al cuerpo técnico no le insultaron, ¿eh? Y a los jugadores hoy es el primer partido donde nos apuntan. Perdón, 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 perdón. A ver, si ustedes hablan de un clima hostil, y Troglio tiene que salir a hacer un video, y Torrico tiene que salir a invitar a la gente, evidentemente. Al técnico y a los jugadores, esto les está afectando. Más las declaraciones desafortunadas de Hortigosa, que encima hoy se borra, para mi gusto. Digo, después de la bomba que tiraba, vos tenés que estar con una faciti plantal, y con un dolor de muela, vos no te podés borrar. Mi teoría, mi teoría. Otro jugador tampoco jugó por una causa que nadie, no sé si se aclaró o no, ¿eh? ¿La de Alexis Sabela? ¿Por qué no jugó Sabela? No está claro. A ver, en la versión oficial son problemas personales, yo llegué a que tiene algún problema personal, no sé cuál, aunque en algunos casos los puedo saber y no los digo por una cuestión de respeto, en este caso realmente no sé cuál es el problema personal por el cual Sabela no estuvo. Llamativo también, porque hoy San Lorenzo jugó con un 2 goles 5 improvisado, de hecho jugó Fernández Mercado, que no es volante central, y de hecho lo sufrió porque el primer tiempo jugaron bastante flojo el 2 goles 5 y la defensa por correlación, ¿no? Te das cuenta que los pibes que son, digamos, pobres los pibes porque pusieron la cara, ¿no? Pero si a algo puede apelar San Lorenzo, o sea, hay pibes buenos como Fernández Mercado, como Sabela, como Martegani, si se te caen además los pibes, estás listo. Pero el problema es fundamentalmente ese, o sea, San Lorenzo no puede convivir con esta locura. Fernando alguna vez lo dijo con Boca y la Copa Libertadores de América, Boca no puede vivir con la locura de todos los años, renovar la expectativa de que si no se gana la Copa Libertadores de América es un fracaso. San Lorenzo no puede en su primer partido de local, más allá de que no puteó, más allá de que no insultó, es crear un clima hostil en el partido, que evidentemente molestan a los futbolistas y también incomodan al entrenador, porque si vos terminás un partido y el entrenador dice, bueno, si las cosas me van mal, me tengo que ir y si no continuaré. Digo, ya el técnico va mal predispuesto. Sí, no, no tengo razón. Porque además lo que genera ese dicho de Troglio, que después Diego se lo encuentra al manager y le pregunte, che, viste lo que dijo Troglio, hay alguna chance de que se vaya y se empieza a generar una... No, eso es verdad. Se empieza a empeorar el ambiente. Sí, yo me acuerdo, mira, cuando debutó Pedro Troglio como entrenador fue en Godoy Cruz. Le ganó uno a cero a Ferro en la cancha de Ferro, lo estábamos transmitiendo por Rivadavia y sale Pedro Troglio, ¿no? Un rato antes del partido. Y me acuerdo de la definición, dijo, sentarme en la silla de técnico o sentarme en una silla eléctrica. O sea, ese es el concepto, pero no había dirigido. Lo que pasa es que Polaco acá jugó dos fechas y hoy, antes de grabar, ya había que ir. Correcto, correcto. Pero ya viene arrastre. Ese es el tema. Pero ya viene arrastre. A veces cuando él dice, yo creo que él tiene experiencia, cuando dice, bueno, si me va mal, me voy, como para que haya un respaldo también. Sí, bueno, bueno, para que haya reacción, pero va, genera. Pero pará. Sí, lo bancamos a Pedro. Pero en la tercera fecha vos ya necesitás un respaldo, es un escándalo. Sí, en este club para seguir bien. Bueno, no, entonces, bueno. Entonces, ¿saben qué? Ni Romagnoli va a dirigir el próximo campeonato. Es una locura. Y Romagnoli también. Era manager, dejó de serlo. Era técnico de la residencia. Bueno, está bien. ¿Cuántos puestos tuvo? Hay un poco de verdad de todo, ¿no? Estamos todos diciendo algunas cositas. Hay una pregunta que se la hago a Diego, lo despido, y después si quieren la debatimos entre nosotros, a este San Lorenzo, más allá de la capacidad de Pedro Troglio, ¿se le puede pedir más con el plantel que tiene? Esa es la gran pregunta también, ¿eh? Porque hoy San Lorenzo jugó con uno de los mejores equipos del fútbol argentino. Para mí, porque Defensa y Justicia, con el tiempo y más allá de los jugadores que ha recambiado, es un equipo que para mí después de arriba es el mejor. Juega muy bien. Hoy lo ha superado a Talleres porque Talleres ha perdido mucho también, ¿no? Tiene, está armadito, es un equipo que sabe morir. Y además tiene un muy buen plantel de defensa. O sea, compará el plantel de defensa con el de San Lorenzo. Ah, sí, claro. Nada, pero más está el funcionamiento, el rendimiento. Yo creo que voy más al funcionamiento, Fer de los Nombres. Olvídate del funcionamiento por un instante. Ni hablar que el funcionamiento sí, por un equipo desarrollado contra otro que todavía no arrancó. Olvídate por un instante del funcionamiento que le saca una ventaja abismal. Jugador por jugador. Tiene mucho más plantel de Defensa y Justicia que la mayoría. Te doy un ejemplo, perdóname. Lo Aiza, puesto en San Lorenzo, y se lo morfó a San Lorenzo. Se fue a Defensa y Justicia. Se la rompió. Juega de volante, juega de central. Sí, pero bien, está acomodado en un esquema. Ojo, bien. Hoy es un cuadro indiscutido. Y hoy, pero insisto, pero... Los mejores jugadores de la era el Mirón, por la cosa. Bueno. No, está bien, pero te morfa todo. Sí, sí, pero pasó sin pena de gloria, Diego. O sea, cuando lo tuvieron que retover, no lo podían retover y se fue. Yo lo que quiero marcar es, ¿se le puede pedir más a este San Lorenzo? Esa es la pregunta. Un poquito más que un punto de nueve, sí. Sí, yo creo que va a mejorar. Nevenano jugó mejor, Gaby. Pero también. Salió vigésimo cuarto. Pará, pará. No, pero ahora controlo. Pero crees que tiene mucho más. Pero cambió el técnico. Sí, pero se fueron algunos jugadores. Vos tomá lo que jugó hoy. Hoy perdió, ¿no? Tenía afuera Gordillo, Gattoni. Sí, jugaron contra Ginas. Fueron un desastre. Con ese equipo. Pero me lo pones a Ortigosa como si fuese gran futbolista. No, no, yo estoy nombrando cinco jugadores que no estaban. Seis. ¿Cómo está Blandi? Y yo creo que la fecha que viene, por lo menos al banco, va a estar. Pero, ¿sabés lo que pasa, Gaby? Yo te escucho a la Ortigosa. Y puede que en parte tenga razón. Pero cuando vos ves lo que tiene que ser San Lorenzo, y Ortigosa tiene que jugar, ¿eh? Está bien, siempre pareja. Está bien, está bien. Está bien. Me rindo, me han ganado porque todos piensan distinto a mí. No, yo no. Pero siempre emparejamos para abajo. Ortigosa puede jugar porque los que tiene San Lorenzo, la verdad que son de mucho menor... Y el River no juega, ¿qué crees que te mientas? El River no. Pero San Lorenzo juega y bueno. Ortigosa no juega... Perdón, perdón. Ortigosa no juega en Temperley. No se confundan. Bueno, está bien, muchachos, listo. Pero es verdad que no, Gaby. No juega en Río Cuarto, ¿eh? No juega en Río Cuarto, muchachos. O sea, Tronglio Ortigosa no está para ser titular. Lo que pasa es que llega un momento que ya no sabe a quién poner. Y bueno, claro. Pero por eso estamos llevando todo para abajo. Y bueno, pero Ortigosa juega... Hace un año que no juega. Está sentado en la platea, va a ir al banco porque quién juega. ¿Qué pregunté yo? ¿Qué pregunté? Y bueno, va a Blandi. ¿Cómo está? ¿Cómo está? Está Blandi. O sea, o Duri, ¿no? Porque está más Duri que... Igual hay un tema, ¿no? Vos siempre, por mal que tengas un plantel de bajo vuelo, a priori, son jugadores de primera división y vos algo más siempre podés pedir. O sea, aunque sean pibes, algo más tenés que pedir. Un cachito dentro de las posibilidades, dentro de un desarrollo, un clima. Ahora, si vos tenés, no por hoy puntualmente, pero si tenés a un 5 como gordillo, que mete una tranca a los 5 minutos, y el árbitro le dice, pará, mete otra tranca a los 10 minutos, amonestado. Y va y mete una tranca a los 20 minutos y lo echa, es para agarrarlo, la verdad, a un tipo con cierta experiencia. Si los centrales se chocan en el gol de gimnasia, es difícil eso, ¿me entendés? Porque esos también son detalles que te terminan definiendo los partidos, en este caso, y que se pueden superar. También hay algo, muchachos, que hay bajas que decía Fede, y esta ola de contagios de gripe que yo decía, y hay muchos jugadores que están jugando que no están en cama por la gripe, pero hoy Zapata estuvo con fiebre, el otro día Uvita estuvo con fiebre. O sea, tiene mucha, y tiene más, porque hoy se supió neguirse Tobillo Fernández de Marcau, y se rompió la clavícula de este chico Luján, que estaba jugando de titular los últimos partidos, y que estaba para seguir siendo titular. Y que estaba jugando de 3, siendo 4. Claro, estaba jugando de 3, siendo 4, y que ya el otro día había jugado de 4, y que Perú sí salió bien ante el tiempo por una decisión del entrenador, no por nada físico. Estaba jugando muy mal. Fue un subido mojado, encima de los problemas que tiene, de por sí San Lorenzo, un elefante inmenso. Llevan un brujo. Una manada. Llevan un brujo. Mal no estaría, ¿eh? Bueno, y tiene dos partidos perdibles ahora, ¿eh? Porque juega con Argentino en la paternal, y después con River en el asómetro. No, pero para, seamos buenos. Y después tiene que ir a Córdoba, juega con Talleres, y después juega el clásico con Huracán. Para Talleres, 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 tampoco me lo pongan. Ustedes se enamoran de muchas cosas. No, Argentino sí. Argentino está bien hoy, ¿eh? Talleres no da pie con bola, ¿eh? Guarda, guarda, que este nuevo Talleres, cuando lleven un técnico, por ahí lo acomodan un poco. Mirá que fácil. Es el más flojo. Es el más flojo de todos los que venimos nombrando. Pero, digo, después tiene el clásico con Huracán. El Huracán puede venir mal, pero es un clásico. Dieguito, abrazo. Abrazo. Abrazo, abrazo. Chau, ahí está. Todo el tema de San Lorenzo Almagro. Vamos a ir al Mitre Informa primero, y vamos a hablar de Boca. Ayer hizo un cambio el entrenador que le cambió el partido. Ayer, este humilde servidor, lo viene diciendo hace mucho tiempo, sobre el mediocampo livianito, y que le sobra un delantero y le falta un volante, le sobra un delantero y le falta un volante. Ayer, cuando lo sacó a Salvio, incluyó en la cancha otro volante, el partido lo cambió. Sí, lo cambió. El partido lo cambió. Y ese fue el momento de Boca en el partido. Molinas y Ramírez cambiaron. Esos cambios cambiaron. Bueno, Andrés Hélago. ¿Y sacó a Salvio? No, no, no. ¿Sacó a Salvio? Bueno, nosotros veníamos marcando hace rato que no funcionaba de esa manera. Sí, lo que pasa es que corrigió, porque en el primer tiempo Central lo estaba superando en el medio. Porque le falta gente, tiene un medio livianito. Le falta gente. Eran tres contra cuatro en el medio. Es más, para mí va a tener que tomar una decisión, y Paul Fernández, ahora cuando venga Oscar Romero, ahora lo discutimos, cuando venga Oscar Romero, Paul Fernández o Ramírez, uno de los dos, tiene que salir. Vos sabés que tengo un problema ahora. Tiene que cambiar en medio campo. ¿Vos sabés que Oscar Romero va a ser titular? Obvio, obvio. Hoy tiene que ser titular en Boca Oscar Romero. No sé si hoy, pero va a ser titular. Pero tengo un problema. Perdóname, vos tenés un problema con nuestra familia, ¿no? ¿Con qué familia? Con nosotros, con los Romeros. Ah, bueno. Pensé que eras de la familia Benedetto vos. Ahora te pasaste a los Romeros. No, no, no. A Pipa lo adoro, pero no soy de la familia, soy de la familia de Romero, claro. De Ángel. No. A Ángel lo liquidaste. Y ahora lo matás a Oscar. No, no, no. No me cambies la palabra. Ahora, es raro que vos no quieras a Oscar, ¿no? Son trillizos, ¿no? O sea, somos los trillizos. Somos los trillizos. Viste que eran los trillizos Barros Esquelotos, eran Gustavo Guillermo y Tati. Claro. Ahora somos los trillizos Romero. Ángel, Oscar y Gaby. Pero vos. ¿Qué? No, está bien, está bien. Pero me extraña que a vos no te guste. No, yo no lo liquidé, Ángel. Me parece un buen jugador, pero... Nada, me pasa lo mismo que con Centurión, por ejemplo, con Ángel Romero. Lo que te pasa a vos con Centurión. No se emociona, Pacini. No, lo extraño que se emociona con Quintero, nada más. Solo Quintero. Para él el único que quiere es Quintero. Y ayer habrá tenido... Un orgasmo al aire. Un orgasmo al aire. Un orgasmo al aire. No dije nada. No dije nada, porque en la victoria soy grande. No dije nada. Y encima le metí, pues sí, al gol. No sabés cómo estaba. Sí, sí, escuché, escuché. El taco de Villar. ¿Cómo te gustó la del taco de Villar, no? Tres veces lo dijiste. Fue una buena metáfora. Aparte de quién hizo el gol, ¿no? Muy buena metáfora semestral. Allá salimos bien. ¿Cómo la vuelve a metáfora semestral? Es la reacción del perdedor. Cuando el perdedor pierde, agrede, descalifica. Y además dijo, retomándote lo del taco, que estuvo muy bien, con la tice, además dijo, la pelota me encantó, obediente. Obediente. La pelota obediente. ¿Qué? Pero sí se la dejé servida. No, no, también. Pero, pues, que, arboleda se la dejó también. Se la dejé, escuchá, gente, se la dejé más fácil, yo al comentarista, que arboleda de arquitero. Escuchá, nací, como, escuchá, este, este, este lo voy a sacar bueno. Pero, como, escuchá, pero relatando conmigo, recomente a cualquiera, ¿eh? Guau, 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 al piojo, ¿eh? Vamos a el vitre y formar primero. Bueno, 0.35, señores, en la República Argentina. Ahí nos escribe Diego Macías, que los está escuchando, nuestro compañero. Este, me dice, claro, es muy bueno, este, el título, porque aquellos que vieron el partido, es increíble el gol que Centurión se pierde sobre la rama. Increíble. Lo pudo empatar y termina tapando, este, con el antebrazo el arquero de... Un atajadón, ¿eh? Un atajadón, tremendo atajadón, ¿no? Este, es un arquero raro ese. Sí, es raro. No, es raro, es un arquero que le pones 10 puntos, este, y al otro partido le pones 4. Sí, y al mismo partido. Se puede mandar una de Arboleda. Sí, 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 sí. Y después se chila a ver, ¿no? Sí, y después saca el desfileo contra Rep. Sí, 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 sí. Hoy mismo. Hoy, 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 hoy. Bueno, el título de la etapa del diario Olé del día de hoy, ni el riqui del final, ¿no? Ni el riqui del final, ¿no? Ni con el tiro del final, ni Centurión. Esta es la etapa del diario Olé, que ahí Diego me la cuenta, así que ya saben, mañana, la etapa del diario Olé de nuestros queridos amigos. Me gusta mucho lo tiro. Ni el riqui del final, ¿eh? Por el tiro de Centurión. Bueno, este, cerramos el tema San Lorenzo Almagro, nos metemos rápidamente en el tema. Che, fue una jugada, yo lo quiero pelear un poco, está apagado, Pacinio, no sé qué le pasa, este, pero lo quiero pelear un poco, lo quiero pelear un poco. Fue un fin de semana de VAR. Sí. Un fin de semana de VAR. No, 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 David, por favor. El VAR, perdón, lo dice Calagrilla, lo dice Calagrilla, VAR. Una cosa es pelear un poco y otra cosa es llamarme a la guerra. Gracias a Dios, gracias a Dios, gracias a Dios, el VAR va a estar muy pronto porque... Fecha 8. La verdad que hubo muchos errores que el VAR los subsanaba sin luz. El de hoy, por ejemplo. El de hoy, el penal no fue penal, el VAR hoy marcaba que era tiro libre fuera del área. Me parece que el penal de Rossi no es penal. No es penal. Me parece que el penal de Rossi no es penal. No, no es penal. Esto el VAR lo arreglaba también. Así que festejo la inminente llegada del VAR al fútbol argentino. Sí, también cuando empezaron a poner cámaras de seguridad por todos lados, dijeron que se terminaba la inseguridad y no va a solucionar nada el VAR. Lo que pasa, Gaby, que eso... Fer, está bien lo que decís. Lo que pasa es que el VAR debiera llegar, va a estar usado por seres humanos, por árbitros, por amigos, de amigos, por todo lo que vos quieras. ¿Cómo amigos? De árbitros. No, sí, no, no, bueno, si está visado, está visado. Me gustó ver a Gianluigi Colina. Pierluigi Colina. Pierluigi. Ah, Gianluigi, dije, Pierluigi. Pierluigi. Qué grande Colina, eh. Qué grande, pelado. Yo lo que voy es que el VAR llega, a ver, hay errores, hay jugadas puntuales que no tienen discusión, si es mano o no es mano, si es adentro o es afuera, si entró o no entró, y el VAR te ayuda, ¿por qué vas a cometer una injusticia? Sí, 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 este fin de semana el VAR pudo haber corregido algunas sanciones. Y después, ya que hablamos del VAR, este... Yo le voy a dar una... Una chance. Yo lo odio al VAR. Qué bueno es el VAR, eh. Es el elemento más fascista que se ha introducido en el VAR. Es lo más maravilloso que hay en el fútbol mundial, el VAR. No, es lo más maravilloso. Para, 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 para que vos tenés 50 horas para hablar. Es una herramienta de justicia. Déjalo blancha. No, 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 es mejor vivir sabiendo que no hay injusticia que creyendo que la hay. Yo en esta etapa, en esta etapa de mi vida, donde decidí tan solo, me casaría con el VAR. Está bueno el VAR, me casaría con el VAR. Pretender que el fútbol sea perfecto es, eh, es una falacia, ¿no? Es imposible. Y además, lo perfecto es insulso, es desagradable. No, está bien, pero hay como, hay un grado de histeria grande. En su esencia, en su esencia está la imperfección en el fútbol y el, y el reparto de las injusticias. Es democrático en el fútbol también. Hoy te sacan, mañana te dan, y con el VAR va a ser un desastre. Qué lindo va a ser el VAR. Yo me voy a dar algunas fechas. Tal vez hasta el final de la Copa, esta, ¿cómo se llama? Copa de la Liga. Ajá. Muy bien, bueno. Si pasa lo que yo creo que va a pasar con el VAR en Argentina, ojalá que no, ojalá que sea todo armonioso. ¿Vas a pedir perdón? No, no, voy a renunciar, no trabajo más. Ah, bueno. Ya volví. Pero no caigas, no te piden tanto. No me interesa el fútbol este polaco con estas porquerías. No, está bien, pero... No me dice más porquería el VAR. Yo las cosas que a vos no te gustan no le digo porquería. Una porquería que sale 500, ¿cuánto sale? 500 mil pesos por partido, ¿eh? Un regalo, lo pago yo. ¿Querés? ¿Querés llevarlo a Douglas, el VAR, te lo pago? No, no, yo no quiero saber nada. Pero escuchame, lo de la imperfección que vos decís es lo que pasó hoy en Saloneso Defensa. Un equipo que perdía 3 a 0 casi lo empata. El otro hizo el cuarto gol, le hizo el tercer gol, se perdió. Eso es lo imperfecto del fútbol. No te da impotencia, Fernando, que una mano que fue fuera del área por milímetros el árbitro, porque no la puede ver el árbitro y en línea tampoco, se cobra un penal que no es penal. Lo que pasa es que, hablando en serio ahora, el costo-beneficio para mí es tremendamente perjudicial. Lo que van a conseguir es un deporte bastante similar al fútbol, pero una cosa nueva, una cosa diferente. Y además, hay un detalle para los amantes del VAR que es muy interesante analizar. Así como los cinco cambios yo creo que benefician claramente a los equipos grandes, también el VAR va a estar beneficiando a los equipos grandes. ¿Por qué? Porque en el VAR, que es el centro de operaciones que va a estar el AFA, cuando juega en Boca River, el VAR va a tener 20 cámaras. Ahora, para Central Córdoba de Santiago del Estero y Rosario Central va a haber ocho cámaras. Entonces, es mentira que es equitativo. Pero para Fer, ¿vos crees que ayer el VAR no podía haber marcado el trompazo de Benedetto o el trompazo de... No me corras por ahí. Perdón, del pulpo. Me estás haciendo una pregunta retórica. La respuesta hoy es sí, claro que podría haberte lo marcado. Bueno. En el partido de Boca de ayer, del sábado, va a haber 20 cámaras y en el partido de Central Córdoba de Santiago del Estero con Tigre va a haber ocho. Lo que pasa, Fer, hay algo que yo sí entiendo a lo que vas. Desde la ideología lo comparto, esto de no tener... A mí tampoco me gustaría un fútbol... Me gusta el fútbol imperfecto. Y hasta lo comparto cuando hacés la comparación, que primero me causó gracia, después me llamó la atención y por último la interpreté y la comparto, que decís esto del fútbol de Sudamérica y de Europa, cuando hablas de un fútbol pulcro y casi perfecto y otro imperfecto. Yo estoy con vos. Dicho esto, se vive con tanta histeria algunas determinaciones que inclinan el resultado de un partido, que yo digo, mejor, antes que prendan fuego a una cancha, que con un VAR determinen que no fue penal. Hay que utilizarlo bien. Por eso... Porque, pará, pará, andá Pinola, andá Pinola y Benítez a ese partido. Mirá, te estoy hablando de un partido de River. ¿Qué es lo que se usa? ¿Mal utilizado el VAR? Bueno. ¿Mal utilizado? Bueno, bueno, bueno. ¿Cuándo al partido de Boca? Está bien. También, con Atlético Mineiro. Yo creo que el VAR tiene que cambiar... Yo creo que el VAR tiene que cambiar algo. Yo soy un amante del VAR, creo que el VAR es buenísimo. A mí me excita el VAR. A mí me excita. Bien utilizado, Gabriel. Yo veo al VAR y me excita. Ahora, debe el VAR cambiar algo. Fundamental. ¿Qué? No tiene que buscar... ¿Qué te pasa? Es una definición. ¿Qué es lo que el VAR te excita? Sí, me excita, porque hace justicia. Me excita. Impactando. Dejá de sorprenderme. Me excita. Me excita ver cómo funciona una herramienta que hace justicia. Me hubiera encantado hoy... No, no digas más que hace justicia porque no es cierto. No usas más esa frase. Bueno, chica al margen de error. Bueno, chica al margen de error. Pero ¿qué tiene que cambiar? No tiene que buscar más agujas en un pajar y tiene que buscar elefantes. O sea, tiene que buscar elefantes. Que no sea por una injusticia. Cuando el VAR... Esta jugada, por ejemplo, la de hoy, la del penal... A ver, voy a revisarla. Mano Forel. Pero el tema es quién define cuándo es aguja y cuándo es elefante. No, no, no. Aguja, aguja. Yo te lo defino. Yo me... No, pero Gabriel, escúchame un segundo. No lo vas a definir vos. Entonces, como no lo vas a definir vos, para el técnico de Boca, para el técnico de Vélez... ¿Me permitís? Es una cosa y para el técnico de Boca es otra y eso genera una presión y... ¿Me permitís? ¿Me ofrezco gratuitamente, y lo digo públicamente, a Beligoy? A Beligoy, a Claudio Tapia, a Tobillino. ¿Quién es el director de los árbitros? Ya lo dije, Beligoy. Me ofrezco gratuitamente a ser el coordinador del VAR. Gratuitamente lo hago. Me retiro del relato, me retiro, me voy y me encargo del VAR. No, 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 me encargo, me encargo. Y yo decido reglamentariamente y hago un protocolo de cuáles son los elefantes y cuáles son las agujas en el pajar. Y si querés, te doy un ejemplo. Elefante, el penal de Rossi, el penal de River de Juanfer el otro día, la mano doy en la puerta del área, esos son elefantes. Esas son jugadas a revisar. ¿Cuáles son agujas en el pajar? El gol de River que le daba el 3 a 0 en Brasil, el gol de Boca anulado con Mineiro el segundo. ¿La trompada que recibió el chico en el partido de Boca? ¿La trompada ayer? No, no, elefante. Si la vio todo el mundo. Es un elefante eso. Una histeria tenía central. No, no la ve. Fijate la histeria con la que jugó central. El árbitro puede no verla. Ahora, la cámara, después cuando yo lo vi en la cámara, es clarísima la trompada. Y así te puedo resumir, si vos querés, Fernando, y también te lo hago gratuitamente a vos, que me pases un listado de todas las polémicas y yo te digo cuáles son las agujas y cuáles son el de facto. Bueno, yo por eso me ofrezco gratuitamente, 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 porque me conozco todos los protocolos del bar de principio a fin. Me lo leí todos. Hice todos los cursos, leí todo, estuve en videollamada, todo del bar. O sea, no hay un tipo, y no es de pedante esto, no hay un tipo en la Argentina que conozca más del bar que yo. Entonces le digo, me ofrezco gratuitamente, yo se los coordino. Yo se los coordino, gratis. No relato más. Me retiro del relato y les coordino el bar en la Argentina. Pero está buena la diferenciación que vos hacés de los elefantes. ¿Por qué? Porque cuando Fernando dice que se... Me gustó la parte que se retira. El mecanismo más fascista y demás. Yo particularmente creo que el bar, que puede achicar el margen de error, si es que no significa justicia, que no le gusta a Fernando. Acomodo los términos, Fer, para que no te sientas mal. Muy bien, polaco, sos un mediador. Pero no creo que sea el gran hermano. Porque una cosa es el gran hermano, que vos tenés una cámara que te revisa todo. Cuando te levantás, cuando te vas a limpiar los dientes. Y no creo que el bar sea eso. No tiene por qué llegar a ser eso. Lo que sí puede ser un primer paso para que en un tiempo sí te revise todo. Y ahí estamos en el problema. El bar te va revisando. Hablamos de los elefantes. Hablemos de los elefantes. ¿Cómo arranqué la conversación? No, no, por eso te digo que te retomo... El bar debe cambiar. El bar debe cambiar y no debe marcar las agujas. Debe marcar los elefantes. No debe ser un gran hermano. Un gran hermano que te está mirando todo el tiempo. El bar te mira todo el tiempo y déjalo que el bar te mire todo el tiempo. Si está aburrido y quiere mirar, déjalo que el bar te mire. Ahora, que te llame cuando ve un elefante, no cuando ve una aguja. No, la esencia del bar no la cambies. No la cambies. No, no, pero está bien. El bar te mira todo, déjalo que te mire todo, que sea un gran hermano, que mire cuando estás en el baño haciendo pipí, haciendo popó, cuando te estás bañando, cuando estás haciendo el amor, cuando estás tirando una piedra, cuando estás plantando una plantita. Dejá. Yo creo que también hay una parte de la instalación de la tecnología en el fútbol que es un atentado a una parte de la esencia del deporte y es que elimina un montón de acciones que tienen que ver con el juego, que no son reglamentarias, que es verdad que no son reglamentarias, pero que acompañaron el juego durante 100 años. Vos no podés agarrar a nadie aunque no te vea, no podés manotear a nadie en un córner, no podés... Y eso también es el fútbol. El fútbol no es perfectamente puro. Pero es que el bar no te va a cobrar esas cosas o no debería cobrarte esas cosas. Debería marcar el bar un trompazo. Está pasando, está pasando en todos los países donde hay bar, está pasando eso. Y va a pasar acá también y los partidos van a durar dos horas y media y va a haber un escándalo por alguna jugada de esas que no se sabe si es aguja o es elefante. Pero Fer... Y no se agarren y no se toquen, entonces juguemos al bole y listo, un deporte sin contacto físico. Es que yo creo que eso no va a pasar, Fer. Pero Gaby, está pasando, no es que no va a pasar. Bueno, yo no vi cobrar, yo te digo la verdad. Está pasando, mirá Italia, mirá Inglaterra, es un desastre. No miro ese fútbol porque me aburre, no lo miro. Bueno, si sabés tanto de bar, échale una mirada. No lo miro, no lo miro. La final del mundo se definió por dos fallos con el bar, que fueron dos penales en Palmeiras. El otro día en el partido de Barcelona-Nápoli, Barcelona-Nápoli fue la final del Mundial del Clubes. Final del Mundial del Clubes, sí, sí. No, bueno, pero el penal del Chelsea es penal. ¿Qué creen que no te co... Bueno, lo que pasa es que ustedes muchachos quieren que no le cobran nada. No, 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 por mí fue penal. O sea, el tipo levanta la mano, la saca del cuerpo, abre el espacio. ¿Qué creen que no te lo cobren? ¿Qué creen que no te lo cobren? O sea, ahí sí entramos en una discusión. Vos para vos, el penal que le da la victoria al Chelsea, ¿no es penal? Fer. Tendría que ver de nuevo. Bueno, mirá, mañana me contestás. Es penal. Se enojó, se enojó. Es penal. Pero hay cosas que son... No, pero además no nos vamos a poner de acuerdo. Entonces establecer una discusión binaria me parece de gusto porque no es enriquecedora. Yo te voy a convencer y a fin de año vas a decir... No me vas a convencer porque los argumentos con los que me tirás encima no me molestan. No me hieren. Yo no te estoy tirando con nada encima. Te estoy diciendo que te va a terminar convenciendo el VAR y vas a decir... La verdad que no estuvo tan mal el VAR en el fútbol argentino. Bueno. No, va a generar... Ojalá que no pase eso. Bueno. Quiero que sea un desastre. Lo que no es normal es que el VAR empiece en una octava fecha. O arrancás en el primer campeonato... No, pará. Pero, Pablo, ¿y a vos te parece normal que un partido tenga 20 cámaras y el otro tenga 8? No, tampoco es normal. Yo estoy llamando a la rebelión de los equipos chicos. Que vayan y pateen las puertas de la AFA y digan los 5 cambios los benefician a Boca y a River. El VAR no beneficia a Boca y a River. Y nosotros somos nada más que convidados de piedra para la fiesta de los dos más grandes que hacen todo lo que quieren. Y que quieren más cámaras. No pueden permanecer independientes si es necesario, pero no pueden permanecer impávidos ante semejante opresión. Fer, los equipos chicos viven y reciben dinero gracias a Boca y a River. No, eso es una... Bueno. Bueno, que jueguen un campeonato entre Boca y River y punto. Claro, pero vos sabés también... Que jueguen 19 partidos entre Boca y River. Hay una realidad, mirá. Yo no quiero que todo sea de Boca y River y me gustaría otra realidad. O otra actualidad de los clubes. Sobre todo de los clubes Independiente Racing y San Lorenzo. Pero han hecho tantas cosas mal en los últimos 20 años, los tres que te nombro, que Defensa y Justicia, Estudiantes, Lanús, Banfield, los superaron. Vélez, los pasaron por arriba. Con prolijidad. Y con organización. Hoy es más que Racing y Independiente San Lorenzo. Futbolísticamente. No, claro, y con un club con una estructura inferior. Está bien. Lanús, Vélez... Ay, muchachos, dale. Pero en esto de las imperfecciones del fútbol, Fer, y en esto de las posiciones de poder de los grandes respecto de los chicos, vos sabés que le den un penal en una jugada media dividida, Central Córdoba de Santiago del Estero, en la cancha de Boca, es más difícil que si hay un bar. Entonces que venga un tipo y le digo, toca el pinto y le dice, mirá, hubo una mano de seis de Boca. Acordate que no va a ser más difícil, va a ser igual de difícil. No, no, bueno, pero vos sabés que para los árbitros, si perdés pagás un asado por lo menos. Perdón, vamos, total el bar no tiene caso. Yo, esta batalla está perdida, el bar va a empezar la octava fecha, punto. ¿A ustedes no les parece un despropósito que un partido tenga ocho cámaras y otro veinte? Sí, yo eso no lo sabía, la verdad. Sí, sí, está bien. Yo lo sé eso, no, de tele no entiendo nada, Fer, yo. Y bueno, pero el bar se rige por cámaras, Gaby. No, está bien, está bien, pero no sabía con cuántas cámaras se televisaba. Bueno, hay algunos partidos que van a tener veinte, otros que van a tener veintidós, otros que van a tener dieciocho, otros que van a tener doce, otros que van a tener catorce, otros que van a tener ocho. Está bien. ¿Y eso qué significa? Que vos no podés ver lo mismo, esperá, esperá. Y claro, no podés ver lo mismo. Los planos no son iguales, obvio. No, vos tenés, en un partido con ocho cámaras, tenés acceso a la mitad de los detalles que podés tener con uno con dieciséis. Igual las jugadas estas que estamos hablando, como las que estamos hablando de... El elefante, se te lleven dos cámaras. Claro. O sea, estamos hablando, estamos hablando, por eso te estoy diciendo, estamos hablando de elefante. No estamos hablando del retroceso del jugador que recibió la pelota en el gol de Flamengo con River, o cuando picó el jugador de Boca en el centro, que es más, hasta yo te digo, son imperceptibles porque según dónde pagarás el cuadro. Si con la ruedita le das un poquitito más, está habilitado y si le da con un poquitito menos, te no. En Inglaterra dijeron que lo iban, y en Inglaterra lo aplican muy rápido, muy veloz, además la gente es súper respetuosa, los jugadores son súper... Y dijeron que iban a hacer lo mismo, elefantes, solo elefantes. Y ahora están en un lugar donde no saben cómo salir, porque a veces se les confunden en un elefante con un ratón. El Inglaterra no metían a mí, esa es la diferencia. Acá en Argentina metían a mí. Que es justo que lo meten después de los superclásicos, ¿no? Esa es la gratitud. Y a Gaby le gusta el VAR y a River también, ¿no? ¿Por qué? Yo te acabo de dar un ejemplo donde... Varios títulos, varios títulos. Si River perdió una Copa Libertadores por un VAR. Donde agarraron una aguja en un pajar. Y antes la patada de Pinola y la jugada de Gremio. ¿La jugada de Gremio? Y Boca con Amarilla no ganó alguna otra cosita. Sin el VAR. Pero no estaba el VAR. O sea, le daban la guita directamente a Amarilla. Le llevaban a Jabal y con guita. No estaba el VAR en algún momento. Y Ruiz. No te olvides de Ruiz. Y Ruiz. Vayamos a Boca. Dos cosas quiero marcar de Boca. Me encantó que Bataglia haya agregado un volante y haya sacado un delantero. Me encantó. También lo ayudó el nivel de Salvio. Porque si hubiera jugado... Es que el nivel de Salvio viene siendo este en los últimos partidos, ¿no? Después de la elección. Más allá de que a mí Salvio me guste. Sí. Y después hay un tema que Boca se va a tener que acostumbrar. Esto es una gran disyuntiva del debate. Boca tiene un arquerazo y un mal arquero. O sea, Boca... Hoy ya ni siquiera lo pongo en la discusión. Me parece que en el rectángulo chico Rossi es un arquero de élite. ¿Sí? En el área chica es un arquero de élite. Es un atajador tremendo. Ahora, cuando el tipo sale del rectángulo chico, del área chica, es el peor arquero del fútbol argentino. Y no tengo dudas. Sale mal. Achica mal. Hasta se confunde donde está parado en el arco. Fíjense el gol de Julián Álvarez, que él está adelantado un par de metros del cuadro chico. Va a tener que empezar a convivir Boca con un arquero que... Pocas veces se vio esto. En algún momento se lo cuestionaba Armani. ¿Se acuerdan cuando Armani se lo cuestionaba y se decía Armani no sabe salir, Armani? ¿Sí? Bueno, después lo empezó a mejorar Armani. Y hoy es un arquero muy completo Armani. Boca no tenía arquero y se lo cuestionaba también a los arqueros de Boca. Hasta que apareció el flaco Andrada, ¿no? Andrada le empezó a dar un volumen. Bueno, hoy Boca va a tener que convivir con esto. Un tipo que una definición con penales te lleve a una final o te gana una copa. O te salve de un partido como el de ayer. Y un arquero que cuando le pateen al arco le meten un centro. Ayer, para mí en el gol algo más puede hacer. Para mí en el gol algo más puede hacer. Para mí en el gol algo más puede hacer. De hecho, él reacciona caliente porque sabe que algo más puede hacer. Digo, es un arquero que con la pelota en juego, no sé si vos pensás lo mismo Fer. Tiene grandísimos problemas Andrada Fer. Sí, yo creo, en líneas generales comparto tu mirada. Creo que no tiene el dominio total del área. Que a veces, no sé si es un exceso de seguridad o un exceso de postura de seguridad. Pero hay veces que algunas jugadas lo sobran por esa razón. Y abajo del arco es tremendo. Es buenísimo. Sí, el penal que atajó fue un penal difícil. Yo no minimizaría la cuestión de los penales. Porque en la historia de Boca está Gatti, Córdoba y Abondan Cieri. Que algo tuvieron que ver con los penales. Total. No, y en la Copa Argentina fue trascendental. Le dieron un título a Boca. Ahora, por supuesto que no puede ser lo único. Total. No puede ser lo único. Y te estoy hablando, Gatti ganó la primera copa. Atajándole a Banderrey el penal con Cruzeiro. Ni que hablar Oscar Córdoba. Ni que hablar el pato Abondan Cieri. Entonces, no es poca cosa para la historia de Boca un arquero que ataje penales. No es un dato menor. No, no, no. Está muy bien ahora. Lo que parece un dato totalmente secundario para Boca es muy importante. Bueno, pero si comete un error por partido es complicado. Ahora, después tiene que... Ayer se lo come. Y es verdad que convive con atajadas extraordinarias. Y le digo, oye, mirá a este tipo. Está muy bien lo que dice Gaby. Más allá de si es en el área chica o fuera del área chica. No en el cuadro mayor. Pero creo que sí, alterna situaciones en donde a veces aparece muy endeble. No lo suficientemente vigoroso para salir a romper. O en algunas circunstancias... No, no, en el dominio total del área. Claro, en el dominio total del área. Claro. Ahora, yo creo más allá del arquero que Boca tuvo... Después de un primer tiempo con muchas dudas, tuvo un buen segundo tiempo. Y a ver, ¿por qué me quedo con...? A ver, ¿por qué uno tiene que analizar todo? El partido dura 90 minutos. Me quedo con esto porque Bataglia hizo... Leyó el primer tiempo, hizo los cambios que creo debía hacer. Y encontró más fútbol, muchachos. Es evidente que con... Hasta numéricamente, más allá de equiparar al rival... Pero eso es lo que... Con un medio así... Yo te lo dije otro día, Polanco. ¿Qué es lo que le faltaba? ¿Qué es lo que le estaba faltando a Boca? Bueno, pero si vos jugabas con... Con Bataglia y antes... ¿Pero por qué era empecinado el 4-3-3? ¿Quién se lo dijo? No, pero por eso, por eso. Y vos podés... ¿Cuál es el diagnóstico? El diagnóstico, viste, cuando se pone... Juego, estilo. Juego, juego. Identidad, juego. ¿Sí? Juego, elaboración. Yo creo que la identidad la está buscando todavía. Bueno. Yo hablo de un segundo tiempo... Sí, es un equipo de construcción, Boca. Es un equipo de construcción, todavía de construcción. Que junto a Paul Fernández, que a mí... Por eso te decía, yo tengo un problema, porque lo ves en cancha. Y decís, la puta, este tipo mira para los costados antes de recibir. Tiene la cancha en la cabeza. Está bien parado siempre. Paul Fernández es otro de los jugadores... ¿Entiendes el juego? Es otro de los jugadores que yo pongo en carpeta para decir... No me parece tanto lo que ustedes dicen, ¿eh? A mí me parece que... Yo, Paul Fernández... ¿Cuántos partidos jugó Paul Fernández desde que llegó a Boca, ahora? Y tres partidos. Tres partidos. Bueno, en los tres partidos que jugó, no superó para mí los cinco puntos. Ayer jugó un buen segundo tiempo. No superó los cinco puntos. Yo creo que a Paul Fernández le hace falta... Un diez. Oscar Romero. No, le hace falta un entrenador, que puede ser Bataglia, por cierto, que lo convenza de hacer cosas diferentes a las que hace cómodamente. Él no asume posiciones incómodas. Y tiene todo, coincido con Fede, es un tipo con panorama, que entiende el juego, que entiende los ritmos, los tempos del juego, que recibe siempre del perfilado, tiene un muy buen pase. Ahora, alguna vez tenés que tocar y no desmarcar atrás. Desmarcá adelante, andá a buscar atrás de la línea, recibí a la carrera, incómodo, chocate con alguien, llegá al área. O sea, si agrega eso, Paul Fernández, a mí me parece un jugador competitivo. Gran visión. A vos te parece... Me cuesta agregarlo. Yo lo vi jugar en estos partidos al trotecito. A vos te parece, Fer, que Paul Fernández... Yo esto alguna vez lo charlé con Tevez, cuando él había pegado el grito en el cielo, en la salida de Boca en aquel momento, cuando dijo, el equipo se cayó por la salida de Paul Fernández. Después casi que nos pusimos de acuerdo que fue un golpe más de sacar un jugador del plantel que de lo que daba futbolísticamente. En aquel Boca campeón de Ruso, que a mí tanto me gustaba, porque a mí ese Boca de Ruso me gustó y mucho, ¿a vos te parecía que fue el Fernández, Fer, hicimos muchos partidos juntos antes de la pandemia, ¿era tan importante? No, no, tanto que no se lo trató de poner una vez que se fue, no, no me pareció tanto. Pero sí me parece un jugador en condiciones de ser un gran jugador, pero tiene que agregarle algo más a su juego. Él no puede jugar recibiendo... Toca y espera atrás, toca y espera atrás, o toca y se va a la par del compañero para recibir un paseo. ¿Alguna vez tiene que hacer algo distinto? Porque lo tiene para hacer. Es una... Paul Fernández es un jugador que tiene que hacer siete goles por campeonato. Sí. La inscripción es perfecta. 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 Y coincido. Ahora, dicho lo que marca Fernando, me permito agregar. Si no, pará, dicho como juega hoy, así juega Riquelme, hasta los 60 años. No, no. Claro. Claro, sí, sí. Con esa inscripción, sí. Me permito agregar, por supuesto que tiene que romper línea, por supuesto que tiene que llegar al área, que tiene que elevar la capacidad goleadora, que tiene que animarse a ir a chocar con los centrales, todo bárbaro. Yo creo que si le ponen un 10, que puede ser Romero, Molina, no sé, a él lo van a liberar de una responsabilidad enorme que se carga. Que no es la función de él. Y ahí, tal vez, tal vez... Se libere. Tal vez haga lo que está pidiendo Fernando. Ahora, si lo tiene que ser per se, para mí es un jugador. Paul Fernández es sobrevalorado. Es decir, que cuando le pongan al... cuando le pongan a un 10, lo van a... esa manera de jugar tan estática se le va a convertir en un vicio, porque el que va a tener que hacer eso de llegar al área va a ser el 10 y él no lo va a hacer. Bueno, lo que pasa es que de esos volantes, te lo pregunto, no es chicana, ni es retórica, pero digo, de esos volantes que vos le pedís a Paul, nombrame tres ejemplos en el fútbol argentino. ¿Enzo Fernández? Enzo Fernández, sí. Hoy, hoy de élite. Infantino, el chico de central. Estoy repasando los partidos que vi este fin de semana. Volante que llega en el área. Infantino más... Me parece más por afuera. Sí, porque está jugando ahora más por afuera, pero es un jugador con esas características y que va, va a los bifes. Pero, Fede... A lo mejor tiene menos... Pero, Paula, hay volante. Yo te digo, partiendo desde la posición de Paul, que yo coincido, si vos a Paul... El otro día dijo Riquelme una frase, juega con... Perdón, Fede, perdón que te interrumpa, pero más allá de eso, es el ocho de boca. O sea, Infantino no tiene todavía todos los recursos que tiene Paul Fernández. Paul Fernández tiene todos los recursos, es muy bueno, es considerado por los compañeros, lo considera, el medio lo considera un gran jugador. Le tiene que agregar algo más. Está bien. Él tiene que aspirar a ser un jugador de selección. Está bien, es verdad. A ver, Riquelme dijo el otro día, juega con un escaraballiente acá en la pera, mira toda la cancha, que yo lo noté. Es buenísimo. Lo notás en la cancha. Es buenísimo. El tipo, viste cuando alguien va a recibir la pelota y ya miró cómo está posicionado el equipo, pero está bien. Después tiene que acelerar, tener que cambiar de ritmo, comprometerse más con el partido. Porque si no es un jugador sin maldad, diría Riquelme. Pero por eso, por eso, a mí me da la sensación de asumir esa responsabilidad para él por ahora, aunque ya está grande, convengamos, ya está grande y tiene que hacer salto de calidad inmediatamente, lo que plantea Fernando, es demasiado para él. Con un volante más creativo, él va a romper a los dos espacios vacíos, creo yo, ¿eh? Si no se va a quedar en esto que dice Fer. En definitiva... El volante que toca cortito, que no mete ningún pase profundo, salvo circunstancialmente, ¿no? En definitiva, yo creo que Boca jugó un segundo tiempo, no sé cómo lo vieron ustedes, me parece. Para mí, el mejor Boca que vi del último tiempo, de esto que venimos cuestionando y hablando, fue cuando salía de Salvio y el ingreso de un volante. Entró bien Ramírez con el ritmo que le habíamos visto, el cambio de ritmo. Yo lo comparto, lo comparto eso. Fabra muy bien. Sostengo que Boca, con tres volantes, tiene un mediocampo muy livianito. Y si juega con este River, si juega con este River y con un Enzopérez que hoy no está funcionando, porque a este mediocampo de River le tenés que agregar a Enzopérez, que todavía no empezó a jugar. Para, te liquida, te liquida. Yo no te voy a decir que River lo liquida a Boca ni que Boca lo liquida a River. Lo que te digo es que con Enzopérez y con este nivel de Enzopérez y con la vuelta de un Palavechino, porque Pochettino no está andando, con un Palavechino como venía jugando. Y después, con Simón, es un exquisitésimo. Y Juan Ferre variante. Es un exquisitésimo, juega de punta, de pie. Te liquida River, te liquida con ese mediocampo. Ahora, después puede pasar cualquier cosa en el partido. Déjame agregar esto, porque está buenísimo engancharlo con River. Gallardo alguna vez lo quiso a Paul Fernández. Sí. Varios veces. ¿Dónde hubiese jugado? Paul Fernández era o Simón o Fernández, pero no Pochettino Quintero. Claro. Claro. Y no Palavechino. Y no Palavechino. Por eso yo digo que necesita un socio. ¿Para qué? Porque en River llegan todos. Llega Simón, llega... Ahí es donde va. Y hasta ahí de la cruz, te diría, ¿eh? Y hasta ahí... No, no, de la cruz es otra cosa porque es más rápido, es más caminado, es más vertical. Pero lo puede poner también por el medio, ¿eh? Pero Paul Fernández, era el Paul Fernández de Godoy Cruz, que jugaba al lado del 5, ¿eh? Enzo Fernández, pero no con la obligación de ser el creativo del equipo. ¿Dónde jugaba el Paul Fernández de Racing y quién lo reemplazó después? Ahí jugaba por izquierda y lo reemplazó, si no me equivoco... Centurión. Jugaba contra la raya, jugaba contra la raya. Ahí era más goleador, ¿eh? Era más goleador. ¿Sabes por qué? Porque ese medio campo era muy rápido, era un medio campo que te empujaba, con el medio campo te dominaba, porque jugaba... Lo que pasa es que jugaba el Chelo Díaz de 5. No me acuerdo ni quién era el técnico. Jugaba el Chelo Díaz de 5, jugaba Camacho por el medio, Paul en la izquierda y en la derecha no me acuerdo quién era. No, y jugaba el chico que está en Mineiro, Fer. Por eso, Saracho, por el centro, por la izquierda Paul y en la derecha no me acuerdo quién. El doble 5 era Saracho y el Chelo Díaz. Sí, por eso Saracho llegaba al área como loco. Y Paul jugaba en una posición intermedia ahí, fue muy bien, para mí fue el mejor por Fernández. Ahí está. El Paul Fernández... Solari por derecha. Y Solari por derecha. Pero ese Paul Fernández que era el mejor, era casi una compañía de punta, no era un 5. No, 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 pero recién lo dijo... ¿Por la izquierda? Fer, está bien, pero es intermedio. ¿Goy a todos los tiros libres? Es intermedio. Después tenés que llegar al área. Pero jugaba por la izquierda, pero cerradito. Claro. Llegaba mucho al área y además lo tenía a Saracho que... Ah, bueno, Saracho llegaba a todos los tiros. Quiero contar algo de la sensación térmica del público de Boca con sus jugadores. ¿Me dejas? Bueno, cambió la sensación térmica con Villa. Sí, pero hay un solo referente. Después dame la sensación térmica de la gente de Boca con el presidente de Boca. Bueno, bueno, bueno. Estaba muy enojada la gente de Boca, ¿eh? Estaba muy enojada. Estaba muy enojada. Estaba muy disgustada la gente. Por eso se se morrolla. Este... Estaba muy disgustada. No pasó nada ayer. Falta que digas, no pasó nada. Y yo dije desde la cancha que la gente estaba cabrera. Bueno, una de la mañana, nueve minutos, ¿eh? Ya pasamos por San Lorenzo, pasamos por el VAR, pasamos por Boca. ¿Queda algo de Boca? A ver, hoy se entrenó Romero porque el plantel tuvo día libre. Mañana vuelven a los entrenamientos. Está Hidalgo en Belo Horizonte. Se está reuniendo con la gente de Atlético Mineiro para terminar de resolver la ida de Pavón, que se va a ir libre de Boca. El sábado, Boca juega con Independiente y después se mudará a la cancha de Racing. Ahí hay una buena noticia para el socio, que ayer solamente pudieron ingresar 20.000 hinchas. Van a poder ingresar 45.000 a la cancha de Racing, incluida Avellaneda. Bueno, perfecto. Quería decirte esto de los hinchas, Gaby. Un minuto te voy a sacar nada más. Hice en la previa, nada novedoso sino lo que hacían los viejos relatores cuando éramos chicos nosotros, que te ponían cuando por los parlantes dan la formación con el número uno. ¿Viste? La voz del estadio. A mí me gusta ponerlo. Por eso digo, lo hicieron mil relatores. Pero me gusta. Ya entiendo que el tipo que está escuchando la radio sabe cómo recepciona, cómo recibe el público a su jugador, ¿no? Don el número uno, Rossi. Y a ver cómo reacciona el hincha. Estaba repleta la cancha ya. Ya estaba. No es que había gente afuera. No había... No me dejes mentir, si me equivoco, con algunos me corregís. No había aplausos para ninguno. Indiferencia con casi todo. O aplausos tibios. ¿Hasta qué? Aplausos tibios. Poquito arriba de tibio. Si querés, del uno al diez, un seis para izquierdos. ¿Sí? Hasta que se nombró a Pipa Benedetto y la gente de pie... Estalló. De pie estalló. Estalló. Y yo creo que esto, lejos de ser un inconveniente, porque Boca, a ver, ya lo tenía esto. Boca no tiene jugadores. Para mí... Taquilleros. Taquilleros, referentes, que es el hincha de Siente Identificado. Y no hablo de este plantel ni nada. A ver, con la salida del Carlitos Tévez, que para mí está en la bandera de los ídolos, sin duda. Con la salida del Carlitos, bueno, se sintió esto que te estoy diciendo. Y con Pipa Benedetto el hincha recupera, si bien no a la estatura de ídolo, pero sí de un referente. Y me parece que recupera el hincha y el plantel tiene en quién encolumnarse. Apoyarse, ¿no? Sí. En quién encolumnarse. Para mí, más allá de que el fútbol después es fútbol, y hay que jugar, y hay que competir, y hay que ser mejor que el rival y ganar, esto también tiene un... En el fútbol hay un condicionante, hay un margen para la parte emotiva, para la parte espiritual, y para la parte esta que te digo de donde los equipos se van forjando detrás de los hombres. Y Benedetto puede ser la figura en la que Boca debe tirar del carro. Bueno, muy bien. Quiero decir una cosa futbolística. Boca tiene un gran problema con los segundos marcadores centrales, porque entré rojo, y Zambrano no hace uno. No hace uno. Pero tenía Ávila y también lo limpió. Ah, bueno, bueno, bueno. Lo de Zambrano ayer... Ah, perdón, Gaby. Y a propósito, Bataglia tiene personalidad, ¿no? Vieron que tiene personalidad. ¿Por qué? ¿Qué pasó? No jugó rojo. ¿Por qué no jugó rojo? Por una cuestión física. Exacto, por una cuestión de rotación. Pero digo... No, no, él dice que lo sacó a rojo por el picado. Porque el reclamo era, sacaste al pibito Ávila y al otro y a Almendra y no sacaste a rojo. Claro. Y ahora lo sacó a rojo. La semana pasada era el tibio, el que no se animaba a sacar a rojo. ¿Lo sacó a rojo por el picado? Sí, por una rotación también. A mí me preocupa. Si Bataglia lo saca a rojo por un picado y no porque es un burro, estamos en problema. No, bueno, Gaby, pero esa opinión... Bueno, 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 bueno. Lo tenía de titular. Además lo tenía de sacar antes. Bueno, está bien. Muchachos, ustedes se enamoraron de este señor rojo. No, no, de este rojo actual nadie se enamoró. Sí, sí, sí. Hasta hace una semana vos y el señor Sebastián Miñolo y el señor Cholo Sotiles lo pedían para la selección argentina. Yo lo quiero al pollo, lo quiero al Cholo, te quiero a vos. Ustedes, en su programa, estaban con la bandera pidiéndolo para la selección argentina. Y el señor rojo es un exfutbolista de selección que eso no te lleva a ser jugador de selección. No, no, hoy en este momento no está en su mejor momento. Y el señor Zambrano, el señor Zambrano, yo respeto muchísimo a Gareca. Yo no puedo entender cómo Gareca utiliza a semejante robo para jugar en una selección. Probablemente Perú no tenga voz. Yo te digo una cosa, yo te digo una cosa, lo pongo a Ñol Sorano, cómo está y de central. Pero rojo, pensando en la selección, con el Cuti Romero y Lisandro Martínez, además de lo que fue pasado. Está exagerando, él dijo selección. Dijimos que supongo que tiene pasado en selección y que, bueno, tiene trayectoria. ¿Puérame por tus hijos que no lo pediste para la selección? No, no lo pedí. Jurar, jurar, para. Tanto como jurar, es un hijo. Yo soy un hijo. Yo soy como, ¿ok? Hoy le voy a preguntar a Juan Carlos Calabro, que está del otro lado. Juan Carlos, ¿a vos te gusta rojo, Juanca? ¿Para la selección? No, 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 lo que está haciendo en boca, Juanca. No, no, no. Está chivo, está caliente. No, me sacaron, con lo del barge me sacaron. Volvé, volvé, volvé. Él es como gran hermano acá, porque viste que está allá. Escuchame, es la voz del pan Salchano. Escuchame, Juanca, ¿lo bancás a rojo de titular? ¿En boca? Y sí, no te juegas, en rojo. ¿Juanca? Pero estabas hablando de cuando lo pedían para la selección. No, bueno, pero no le daba para boca. Yo decía, si vos te lo pedías para la selección. No, yo te dije que a mí rojo no me parece lo que te parece a vos, pero tampoco me parece lo que le parece a Fede. Está en el medio. Si yo tuviera la posibilidad... Ávila Figal. Sin duda. Ah, bueno, bueno. En eso coincidimos. Izquierdoz me parece que está... Izquierdoz ocupa un lugar de jugador, que para mí no es extraordinario jugando al fútbol, ni mucho menos. De referente. Pero lo puede hacer en el banco, lo puede hacer en el banco como Poncio. Con mucha conducta. Muy serio. Con mucha conducta. Conchino. Lo puede hacer en el banco como Poncio. Los referentes en River están en el banco, Maidana y Pinola. Ah, bueno, está bien. ¿Están en el banco? Es el único club del mundo donde los tipos que no juegan aplaudimos porque son referentes. Son referentes. ¿Vos tenés alguna duda? ¿Vos te parece que el rol de Poncio en River fue malo? Pero yo dije que fue buenísimo. El rol de Pinola... Ayer Maidana, más allá de que jugó con Neubel, que pobre Neubel, les cuesta llegar al área. Le dijeron a los muchachos de Neubel, son a mí nada. No la pisan. Maidana entró y no tuvo grandes problemas. Ustedes tienen una gran virtud. Era Neubel. Las cosas... Las cosas... Los problemas en River los presentan como una solución. Los presentan como... Claro. Juanfer juega 30 minutos. Y en vez de criticar que hay 60 minutos que no juega, destacamos los 30 de Juanfer. Porque el único que defiende esa postura... No, Spassini. Y en boca las virtudes son defectos. No, pero está bien. Pero Spassini, si yo estoy de acuerdo con vos. Fede, contame. Cinco partidos buenos de titular de Quintero en River. Cinco partidos... Pero yo te doy la derecha, pero tú se evalúemos. Siempre le rindió mucho más jugando del banco. Pero no sea malo. Todo se justifica. Guarda con su santidad, te va a saltar su santidad. No, está bien, pero siempre le rindió más. La bendición papal te la va a sacar. Cuando Quintero agarró titularidad y la estaba rompiendo toda, que fueron tres o cuatro partidos. Hubo tres partidos. Más allá de mi ironía, es un chiste compartiéndolo con ustedes, entiendo que es una virtud de Gallardo. Si el tipo logra que Pinola y Poncio, en vez de patalear, le tiren para adelante, pero es fantástico. Por supuesto que es fantástico. Se lesionó a Jesús Pérez en el último partido con Colón. Todos qué pensaban. Se retira Poncio, último partido de Poncio. Va a jugar Poncio, jugó a Zucculini. Gallardo no se casa con nadie. Lo manejó muy bien. En ese sentido. No hay duda que lo manejó muy bien. El manual de conducta lo manejó. Sí, está todo bien. Sí, pero no minimice. Está un poquito mejor que Boca. O sea, River está un poquito mejor que Boca. ¿Desde el resultado también? Porque todo el tiempo... No, no, no. Desde los números... Yo número en el estudio. Si querés te invito al estudio contable mío y hablamos de números todo el día. Ah, podemos hablar de números. Acá, acá... No, me debes un... Yo te debo, vos me debes. Sí, sí, sí. A partir de este año me debes guita. A partir de este año me debes guita. Este... No, a ver. Yo hablo de fusionamiento, hablo de juego. La verdad que River le ha sacado una ventaja a Boca. Que Boca se aproxime y que la quiere encontrar. Yo te digo que sí. Ayer me gustó Boca. Lo vi por televisión. No soy demasiado objetivo. Lo voy a ver ahora con Independiente. Este... La verdad que va a estar bueno. Es un buen partido para Boca. Es una buena medida. Dentro de lo que hay en el fútbol local. Y en un par de fechas... Este... Yo sé que a Fernando no le gusta. Este... Pero vamos a pedirlo a Boca y a River juntos. Totalmente. Este... Y vamos a ver cómo se da. Sí. Yo creo que lo que Boca debe hacer es acomodar un poco el medio campo. Un poco el medio campo lo tiene que acomodar. A mí no me gusta el medio campo de Boca. Y lo vengo diciendo hace rato. Y tampoco me da seguridad el arquero. No me da seguridad el arquero. Además de todas estas cuestiones futbolísticas, dijo algo Carlos, la dejaron correr. Y retomémoslo. Un gesto de autoridad del entrenador. Que tiene que construir minuto a minuto su autoridad, su poder, en un club que te come. Un gesto de autoridad de sacar a rojo. Porque además de los técnicos... Entonces destaquemos esto también. Porque Bataglia convive con los leones que se lo pueden comer en cualquier momento. Yo lo que le critico a Bataglia es otra cosa. Es una postura que entiendo que por lo que lo conozco no quiere vender humo, no quiere disfrazarse de nada que no es. No tiene por qué hacerlo. Está bien, pero hay un momento que yo no sé si hay que ser tan sincero en algunas cosas. Por lo menos ayer tenía argumento futbolístico para agarrarse, sacar un poquito de chapa. Cuando le dice, bueno, otra vez, terminamos sufriendo. Y si vende humo porque vende humo. No terminás sufriendo. Charly, jugate un buen segundo tiempo, sacá un poquito de pecho técnico de Boca. Decirle a la gente, gracias por venir a la cancha de Benes con este respaldo. Vamos por todo. Casi se le pata. Es casualidad. Levanta un poquito. Levanta un poquito. Es casualidad que los últimos cinco minutos siempre le hacen un gol. Es casualidad. Pero eso me parece que pasa por lo que dice Fernando, ¿no? Eso es lo que dice que pasa. Me parece que el equipo se relaja. Me parece que el equipo ya... Imaginate cuando va uno a cero. El equipo dice, ya estoy. Voy ganando uno a cero. Imaginate cuando va dos a cero, ¿no Fer? ¿Puedes venir por ahí también? Sí, totalmente. Totalmente. Y además, a veces pasan estas rachas que no tienen demasiada explicación. Porque no hay un patrón que se repite por tal motivo. Se repite el patrón por casualidad. Cuando pasan diez partidos sin que le hagan goles en los últimos cinco minutos, no se dice. Es casualidad que no les hace... Sí, también es casualidad. Bueno, River volvió. River volvió. River está siendo River. Pero dentro de ese River que volvió, está jugando mal. ¿No? Para el River que nosotros vimos, está jugando mal. Todavía no llegó. Algunos dirán, ¿cómo? Juego mal River. Se llega, ¿no? Como dos a cero. Claro. Si uno ve el River del año pasado, todavía le falta para llegar a ese River. Ayer a mí, la verdad que no me gustó River. Lo ganó bien. Lo ganó justo. Pero, no presiona tan alto. Vos fijate un gesto de Gallardo y fijate cómo a River le está costando presionar alto. Y te lo voy a justificar. ¿A quién aplaude Marcelo Gallardo cuando le regala la pelota? ¿A Julián? A Julián. Sí. River es un equipo que va a presionar alto, pero lo hace ya por naturaleza. Ha generado el hábito. Ha generado el hábito. Por naturaleza es un hábito. Y vos fijate que ayer Gallardo lo aplaude a Julián y es el único que está yendo a presionar arriba. En el primer tiempo lo presionó y casi se la quita a Arboleda. Y en el segundo es el que presiona para que Arboleda saque mal y se la dé a Quintero. Sí. No lo está haciendo por naturaleza. No le está saliendo a River eso. O porque está cargado por la pretemporada todavía. O porque los jugadores no lo están sintiendo tanto como Julián. Porque Julián es el que lo está haciendo. Entonces digo, esa característica River no la tiene. Está muy impreciso con la pelota. Muy impreciso con la pelota. Y de hecho Gallardo ayer en un momento, nosotros en la cabina los vimos en el monitor. La verdad que estábamos muy cómodos en la cabina en la cancha de Neubels. En un momento, cuando faltaban 3, 4 minutos, que ya River ganaba 2 a 0. ¿Hace mal una entrega? Se agarra la cabeza y se tapa los ojos diciendo, no puede ser esto. Minuto 45. Mirá, ahí tenés. Esto nunca lo voy a poder comprobar. Nunca lo voy a poder comprobar. Pero estoy convencido de que para ganarle a Neubels, le iba a ser mucho más difícil a River si no se le lesionaba a Bagioni. Para mí, la lesión de Bagioni le abrió el partido a River. Con esto, a ver, con esto no estoy diciendo ni que River jugó mal, ni que hay que estar preocupado. Estoy diciendo, River volvió. Es River. Pero es el River que juega. Miren mi diferencia de análisis. River contra Unión. No fue River. No fue River. No fue River. Y River ayer fue River, pero no de los mejores, River. ¿Se entiende, Fer, un poco lo que quiero graficar? Sí, sí, sí. Pero encontró alguna cosita que contra Unión no había encontrado. Por eso fue River. Y aprovechó los errores de Arboleda. Por eso fue River. Pero encontró, más allá de los errores, Pablo, lo encontró a Barco. Ya lo logró aislar para que juegue uno contra uno y va en BT, para que explote sus condiciones. Cuando entró Juan, Fer, entró bien. Encontró el control del partido, que contra Unión no lo tuvo. Bueno, Enzo Fernández haciendo de Enzo Pérez y adueñándose de la mitad de la cancha, ¿no? Enzo Fernández, la verdad, hace mucho tiempo que no veo un volante que haga, conceptualmente que haga todo bien, ¿eh? Como lo está haciendo Enzo Fernández. Es el Enzo Pérez joven, ¿no? Es el Enzo Pérez joven, Fer. Y claro, hay algo de eso. Yo creo que entiende mejor los tiempos, porque Enzo era más eléctrico cuando era joven. Yo lo que digo es que cuando Enzo Pérez vuelva, ¿no? Y está en un nivel bajo Enzo Pérez, ¿no? ¿Qué medio campo va a tener River, no? Si mantiene el nivel Enzo Fernández, y lo van a convocar, Fer. Lo van a convocar, ¿eh? Lo van a convocar a él, lo van a convocar a Armani y a Julián Álvarez. A mí me gusta más que Depol, me gusta más que Ezequiel Palacios. Si potenciás a este jugador, me parece súper interesante. Yo comparto lo de Rodrigo Depol. Para mí Depol es un reflejo del marketing y de la juventud, ¿eh? O sea, no, no. A mí Depol no me vuelve loco. Mira que estás jugando bien, ¿eh? A mí no me vuelve loco Depol. Depol se superó a él mismo. Sí, sí, sí. Creo que la selección ha jugado por encima de su nivel histórico. O sea, de hecho, en las elecciones titulares, indiscutido, y en su club es suplente y juega a dar ratos. ¿No? En el Atlético Madrid. Y en River, además de tener el dato que recién adelantaba Gabriel de Enzo Fernández, también tienen el dato de que lo van a venir a buscar, ¿eh? Que ya lo están siguiendo de Europa. Ahora, es vertiginoso el tiempo en el que se convirtió en una vez. Impresionante. ¿Cuánto hace? Sí, pero el rendimiento de defensa ya vino muy bien, ¿eh? Porque tuvo el pase de defensa, fue bueno. Enzo Fernández, en defensa y justicia, jugó en este nivel. Lo que pasa es que hay una realidad. Enzo Fernández tuvo 7, 8, 9 partidos en aquel River. ¿Se acuerdan del River que no encontraba el funcionamiento? El de la Copa, el que le gana a Newbels. Bueno, ese trayecto, Enzo Fernández entraba y nada, tuvo una adaptación de un mes, dos meses. Pero en este vértigo del fútbol, esos dos, tres meses, casi quisieron que Enzo Fernández era un mal jugador, hasta que lo empezaron a poner y dijeron, ah, este es otro, no es el mismo, que se adaptó y la está rompiendo. ¿Quién fue el que contó el otro día? No me acuerdo si Gustavo Lombardi o alguno de ustedes, de memoria usted a esta altura de la noche, que cuando Enzo Fernández va a defensa, Gallardo le dice, andá a defensa que vas a agarrar ritmo. No, pero yo me quiero que dan River. Andá que vas a agarrar ritmo, andá. Fue, la rompió toda. Y cuando volvió a River, dijo, ahora tenés que agarrar el ritmo River. El ritmo River. Que ya traía en defensa porque era una intensidad jugada. Un día vamos a tener que hacer un bloque chiquitito, aunque sea, para destacar cómo ha potenciado jugadores BKHC. Bueno, pero decíle que salga. ¿Lo sabés cuánto es que estamos buscando para hablar de eso BKHC? ¿No es amigo tuyo? Y hace mucho que no hablo. Lo de David Martínez también es de él, ¿eh? Decíle, lo estamos buscando para eso. Esta semana probablemente hable con nosotros. Queremos hablar de eso, de la potenciación de algunos jugadores. Lo de Bou, ustedes vieran a Bou, es otro jugador. Y te voy a decir algo más de BKHC. Te voy a decir algo más. Me parece que maduró él también. Sí, maduró, está distinto. Me parece que maduró él también. Sí, está distinto. Dejó de ser el loquito ese que andaba corriendo de un lado al otro para ser un técnico... Sí, yo se lo voy a decir. A ver, se lo voy a decir. Se lo voy a decir, si nos dan una entrevista, se lo voy a decir. Porque lo noté, hasta hoy inclusive, que ya no es ese loco que come pasto, que corre de un lado al otro. Me parece que es un... Bueno, ¿eso sabés qué te lo da? Los años. Sí, claro. Tiene 40 años, Gaby. Me parece técnico muy joven, ¿eh? Bueno, bueno. Igual mucho lo de eso Fernández también tuvo que ver Crespo. Sí, Crespo también, sí, sí, por supuesto. Tengamos en cuenta que ese mejor momento fue con Crespo también. Bueno, Brian Romero es de Crespo también. Brian Romero. Gran equipo. Jugando de nueve. No, Brian Romero lo pone Crespo de nueve. Ahora, ¿por qué creen que arriba le está costando un poquito más? ¿Nos quedamos solamente con el análisis de que siempre le arranca todos los principios de año, Fer? Sí. ¿Nos quedamos con eso solamente? Ah, es un poco. Y hay muchos jugadores nuevos y hay, para mí hay mucho de nuevo. Está transformándose River en algo que seguramente quiere Gallardo que se parezca al River del final de la temporada, pero en el medio hay muchos jugadores nuevos, hay una defensa que se tiene que consolidar nuevamente, no lo tiene Angileri, tuvo que retocar otra vez con los laterales, tiene que retocar ahora la saga. Son muchos cambios, son muchas cosas y en general también es cierto que cuando arranca le cuesta tres o cuatro partidos. ¿Les puedo decir algo? ¿Les puedo decir algo? ¿No se van a enojar? No me gusta Elías Gómez, eh. No me gusta. Ni, ni, ni. Es raro que haya salido Casco, eh. Ni, ni. A mí me sonó raro. Ni. Bueno, Casco había tenido dos malos partidos. Sí, pero en línea general le da mucho a River. Pero Elías Gómez ni, viste, no, no, no. Ni llega, ni termina, este. Hay un tiempo, viene la Enzo Fernández que da en el palo, es una sociedad de barco con él, ¿no? Sí, pero hay un tiempo de adaptación del jugador de River. Bueno. 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 Del jorde afuera al jorde. Sí, yo le daría un tiempo. A mí me gusta. ¿Sabés qué me pasa hoy? Que todos hablan bien de Elías Gómez, ¿no? Y Elías Gómez, Elías Gómez, Elías Gómez. Muy rápido para eso. Yo, yo, este, no me está gustando. ¿Qué quieren que le diga? No, no me gusta. No estoy diciendo que el pibe lo tiene que echar de arriba. Juanfer, ¿te gustó un poquito ayer o no? Este, no sé, vi el gol nada más. ¿Señó con un... ¿Por qué? Con un Villar. No, pregunto. Juego un tiempo aparte, que es lo que vengo diciendo yo, está para jugar un tiempo. Sí. O sea que si, o sea que si jugó bien, si me gustó. Pero para que no te estoy chicanando, no te estoy chicanando, no te sientas atacado, no te escudes, no te estoy diciendo nada grave. Sí, me estás chicanando, me estás chicanando. ¿Me estás chicanando? No, te estoy preguntando cómo jugó porque no tuvimos tiempo de hablarlo ayer. ¿Cómo que no? Si comentaste, si hubo un postpartido. Yo ya dije todo lo que me parecía, pero no te escuché. Pero la del taco de Villar esa te inspiró. Muy bien, estuvo bien lo del taco de Villar. El taco de Villar te inspiró. Eso no lo aplicaste a otro futbolista. Está bien, no se dio nunca un gol en esa característica, pero te sentiste inspirado, te sentiste... ¿Te digo la verdad? A mí me encanta saber, ¿sabés qué me encantó de Juanfer? ¿Viste esa jugada que corre a uno, llega a marcarlo de cuatro y después se tira? Sí. Y termina el partido y te está pidiendo agua. Agua, 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 agua. ¿Quieren que les cuente un secreto del gol? Yo no quería decir taco de Villar. Quería decir... ¿Viste cuando jugás al flipper? Bueno, a veces pasa. ¿Viste cuando la pelota... ¿Cómo se llama? No sé cómo se llama, pero es recto, como el golpe ese, como un secador. Sí, señor. Como un secador. Yo quise decir, cuando la pelota baja y vos la agarrás y le pegás así, seca. No sé cómo se llama. ¿Cómo se llama? Los palitos que le pegan a la pelota al flipper. Totalmente el flipper, sí, claro. Bueno, yo no quería decir taco, quería decir del flipper, pero salió taco. Y después, a partir del taco, y después del partido de taco hubo que empezar a armar el rompecabezas. Claro, y había que armarlo. A veces las grandes cosas salen de casualidad o de pedo. Había que armarlo. Bueno, en realidad, de casualidad es de pedo hace 20 años que estoy acá. No, o sea, es todo casualidad. Pero no quise decir, te juro, no quise decir taco, quise decir el cosito del flipper. No sé cómo se llama, pero sí. Bueno, imaginate que yo lo tenía que decir en un segundo. Pero qué maravilloso. ¿La paleta eso? ¿La paleta? Sí, no, pero no tiene nombre. No, no, no. ¿No tiene nombre? No, no sé. Ahora, la técnica de la pegada de Quintero, yo creo que pocos zurdos en el fútbol argentino, y no sé si mundial, de las grandes ligas, con una situación parecida, yo no sé si la puso este tipo. Es difícilísimo hacer el gol de Quintero. Muy durísimo. Más allá de la técnica, Pola, para mí lo sobresaliente de esas jugadas es cómo repentiza el tipo. La reacción, sí. El tipo reacciona y dice, no está el arco, todo eso, la manera de procesar la jugada en un segundo. Después sí está el arco libre, hay 40 metros, la metió divino, a alguno le quita brillo. Yo creo que es un lindo gol. No, 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 no. Ese gol de 10, haces 2. Claro. Ese gol haces... No, 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 no. No sé cuántos jodres de primera división en la misma situación reaccionan así. Pero escúchame, no la paró, nada. No, la mayoría lo hubieran parado. Corrió el cuerpo a un costado y dejó la salida. Sí, 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 sí. Muy desurdo igual eso, eh. Le da seco y la pelota, como dijo muy bien Fernando, obediente, no se levanta. No, no se levanta. Se levanta, se puede desviar, viste que la pelota es liviana. No, no, barra el... Y Fer, lo manda a jugar por derecha porque no estaba Mangioni. No, porque el partido anterior también jugó... Creo que es un lugar donde se siente cómodo, Juanfer. Ajá. Le gusta cambiar de frente, le gusta recortar por ahí, le gusta el pase filtrado. Porque se estacionó en el lugar de... El pase profundidad me gusta. De Mangioni. Filtrado está muy de moda. Porque digo, se estacionó en ese lugar donde Mangioni no estuvo, ¿no? Sí, sí, sí. Y al chico y al 44, no me acuerdo el apellido, a Panchito era, ¿no? Panchito González. Panchito González lo volvió loco, pobre, ¿no? Y sí, porque es un delantero puesto provisoriamente de tres. Bueno, ahí tenés la ventaja de la que te hablaba en el comienzo del programa de los cinco cambios. A medida que a Newell se le iban cayendo los soldados y echaba mano al banco de los suplentes... Y River echa mano a Juanfer. Sí, sí, Juanfer. Ayer lo decíamos con Charlie Torres, con Gustavo Lombardi. Central puso un chico que se llama Bonanote. Muy bien. Sí, sí, jugaba bárbaro, pero en Poca... Sí, Boca pone a Ramírez y a... Boca pone a Ramírez, Molinas, Orsini... Bueno, el que quiera. Orsini. O sea, me quedo con el pie de Buenos Días. Y el Chelo Díaz, ex Defensa y Justicia. Orsini, ¿lo nombraste Orsini? Vive Orsini. Entró, entró ayer. ¿Y? ¿Tocó la pelota? No, porque quedó tres veces en posicionada. K, para presionar a la defensa. Eso dijo Bataglia. Lo puso Orsini para presionar a la defensa. Yo creo que la gente de Boca está a diez días de pedirle perdón a Soldano, ¿no? Perdóname, Soldano. Una cosa. ¿Eh? Perdóname, Soldano. No, disculpá. ¿Entró hoy, no? En gimnasia. Sí, sí, entró. ¿Entró? Sí, sí. Igual en gimnasia se comió cuatro, ¿no? Perdí el final. Con Banfield. Sí. Bueno. ¿Qué tiene David Martínez? Una distensión en el ligamento lateral de la rodilla izquierda. Ah, lo mismo. Cuarto, cuarto lesionado. Tres meses afuera. ¿Vos entrenaste tres días y estás tres meses afuera? No, boludo, ¿vos podés creer que me rompí los meñiscos? Ah, una cosa increíble. El River calcula que en un mes lo recuperan. Lo mismo es increíble. Aparte de la forma. La forma. No, trotas. Meñisco un mes, Gaby. ¿Eh? Un mes y medio. Un mes y medio. No, es que yo todavía, yo con la inflamación que tengo en la rodilla no sé si me tengo que operar o no. Trotando. Están, 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 están evaluando, están evaluando los médicos que dicen que probablemente ya estaba algo roto, este, y puede ser algo que estaba roto, qué sé yo. Lo que pasa es que está... Pusiste más carga a la caja. ¿Cómo? En la caja de la camioneta le echan más bolsas de la que entran. No, 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 si estoy bien, estoy bien. Estaba haciendo un trote, estaba haciendo un trote. Estoy haciendo trabajo, troto y estoy haciendo trabajo con pelota. No, nada. Imagínate que no me puedo arrodillar. Imagínate que no puedo arrodillarme. No puedo hacer nada. No, nada, 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 nada. No, no, hago cuarenta, hago cuarenta minutos de trote y de caminata, después hago cinco minutos de aceleración, estoy bastante bien con la aceleración y después todo trabajo con pelota. Todo con pelota. Pero todavía no puedo pegarle a la pelota. No, no puedo pegarle. Como Juanfer no le pegas. No, no le puedo pegar ni como Juanfer ni como mi hijo, no tengo fuerza. No tengo fuerza. Hay que trabajar los... Respondió el amigo del negro. ¿Quién respondió? Nuestro amigo Sebas. Esta semana, él quiere tener una linda charla con el programa, esta semana juegan el viernes, entonces ya quedan concentrados. Mirá cómo... Se están yendo, están entrando a la concentración en este momento para cenar y ya quedarse guardados ahí. Toda la semana guardados. ¿Cuántas veces una nota? Siete veces. Bien. Bueno, y la semana que viene va a charlar en el Supermite. Perfecto. Igual se te quedan los papeles para mañana y para el jueves, ¿no? No, 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 estamos moviendo. Eso es el kilómetro. Bueno, vamos a... El teagraucho está contra la cuerda. Que responda el uruguayo hoy. Jugaste toda la ficha ahí, plato mierda dijiste. Hace una semana que vengo a jugar. Vamos, vamos, la tarde volvemos. Lululululululululululule. ¡Gracias!